Este Carlos es tuyo, este Toto es tuyo, este Francisco es tuyo, este Richi es tuyo, mi amor, Fernando G. Queridísimo futuro esposo, ¿por qué invitaste a tu ex? Queridísima futura esposa, para que se dé cuenta ese canalla que yo también me puedo casar así sea con la más fea, que dijo que me iba a quedar como él, solo como un champiñón, pues no. No, no soy fea. Ay, queridísima futura esposa, no, tú no eres fea, tú eres diferente, mi amor. Voy a ser la envidia del gremio cuando se den cuenta que voy a ser madre, mi vida. Mira, otra víctima más, Alvarito. Buenas. Ay, mi amor, ¿qué es eso? Ay, ¿qué pasó? Ay, mi vida, ¿y tú? ¿De qué manicomio o de qué jaula te escapaste, mi amor? Porque pareces un papagallo. ¿Cómo así? Yo no me escapé de ningún lado, oye, me invitaron a una fiesta. Mamá, ¿y eso es para dónde? Una fiesta, pero de disfraces, mi amor, ten cuidado, suegra, porque te pueden confundir con un año viejo y te queman de seguro, o si no, con una piñata y te agarran a coscorrones, mi amor. Sí, y le sigues tú faltando el respeto, y ¿sabes qué te va a pasar? Que me voy a ir para donde mi consuegra y le voy a decir que tú eres mariconcito para que te desherede, así que cuidado. Ay, mi amor, si le dices algo, no le digas diminutivos, maricón. Además, te lo digo con todo respeto, mi amor, yo soy tu diseñador de cabecera y sinceramente estoy cuidando mi reputación, que no eres tú, mi amor. Mira, me hubieras dicho que te ibas a disfrazar de marimonda y te hubiera hecho un disfrazo un poco más digno. Bueno, ya, Luqui, mamá, ¿para dónde vas y con quién? No, pues imagínense que el tiburón, toda esa gente del tiburón me invitó, porque hoy es el día de la Virgen del Carmen, soy invitada especial. Mamá, estás peor que niña cabrales, ya no paras en la casa, en este coche, y dices que se va a vivir al tiburón y todo. Mi amor, suegrita, ¿no será que tienes un arrocito, un cucaillito en bajo y no nos quieres contar? Pues la verdad, Luqui, ni mala idea sería, porque ese desgraciado del facundo me las va a pagar. Ay, yo paso delicioso en el tiburón, además ese pelado, el que toca el acordeón, el monocuco. Ay, es divino, me hace reír, me toca el acordeón. Ay, no, a mí allá se me olvidan las penas. Así que, muchachos, con permiso, yo me voy. Ah, les voy a decir una cosa, ustedes van a escoger el menú sin mí, porque yo voy a estar muy ocupada. Les recomiendo que sea bajo en grasa porque estoy a dieta. Bye, bye. Bye, bye. Ay, nena, recoge el plumero porque estas rojas no son mías. Queridísima futura esposa, ese que le está tocando el acordeón a tu mamá, el monocucayo ese, no es, no es el acordeonero del Care Brownie. Luqui, el mismo. Mi amor, tú estás pensando lo mismo que estoy pensando yo. Brutas. Luqui, a mi mamá la van a confundir como la loca de carnaval, ¿es? Ay, no, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Lo que yo estoy diciendo es que tu mamá se volvió pollera y ahora anda persiguiendo a muchachos de 15 años, mi nena. Ay, no creo. Claro, muñeca, queridísima futura esposa, de tal palo, tal astilla. A ver, nos ponemos a trabajar. Mira, nena, aquí dejaste tu cojín. Y aquí dejaste tu cojín. No, 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 no ¡Gracias!